...y un promedio de 40 a 50 heridos que han sido de acuerdo a los hospitales de Chancay. Tenemos acá en la zona un promedio de 6 a 7 compañías de bomberos, Chancay, Guaral, Cancón y Lima. ¿Han trasladado heridos por Puente Piedra? No, todos han sido de acuerdo a Chancay. Chancay, la Piedra. De la información que tenemos. ¿Se ha podido contactar con los representantes de las empresas? Los representantes de las empresas están acá presentes. Están presentes, incluso están siendo presentes para la custodia del equipaje de los pasajeros. Ya, ya por eso, gracias. Ya, de qué.